Muchas veces somos de forma similar Sé que si te veo me voy a alegrar A veces pienso eres un reflejo de mí Hay algo muy profundo más de lo que vi Pues formamos todos parte de una hermandad Un sentimiento mutuo y lo es de verdad Es un sentimiento puro, respeto y amor Perteneces a mi clan y es lo mejor Mucho he crecido y es gracias a ti Muchas cosas nuevas contigo aprendí Cuántas aventuras y cuánta diversión Hoy quizás termina o cambia dirección Pues formamos todos parte de una hermandad Un sentimiento mutuo y lo es de verdad Es un sentimiento puro, respeto y amor Perteneces a mi clan y es lo mejor Tú tienes el poder y puedes comandar Tú la paciencia y solidaridad Y juntos vamos mil pruebas a pasar Yo teniéndote a ti, bien puedo gobernar Pues formamos todos parte de una hermandad Un sentimiento mutuo y lo es de verdad Es un sentimiento puro, respeto y amor Perteneces a mi clan Perteneces a mi clan y es lo mejor Perteneces a mi clan y es lo mejor ¡Un flor! ¡Viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura que así es que va a estar! ¡Viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura que así es que va a estar! Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, conle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, conle más Siente el ritmo Bandolera, bandolera Hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baila se va pa' afuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando las caderas Y yo dejo que tú te pegues Se libera y ella es que brega Ella se entrega, una guerrera Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena vibra energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Sigue la fiesta De las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Así es como va Se libera y ella es que brega Ella se entrega Una guerrera Así es como es, es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena vibra energía Que la vida una sola es Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida